Señoras y señores, amigos, maravillosos paisanos míos, nuestra paisana está muy emocionada. Yo estoy muy contenta, muy alegre y muy feliz que me hayan invitado a hacer este programa, intervenir en él a beneficio de contra el cáncer, a ver si de una vez desaparece esta enfermedad, porque qué tragedia. Y yo, han visto en el film de hace 20 años cuando inauguré el teatro, que dije, cuando me necesiten, yo estoy dispuesta a todo, pueden contar conmigo. De los 20 años, han contado conmigo. Y estoy aquí, encantada de hablar, ante todos vosotros. Ante todos vosotros. ¿Han pasado 20 años? Claro que sí. Bueno, yo voy a empezar con una canción que es nueva, desconocida. No la conocen aquí. Es la primera vez que vais a oírla. ¿Habéis visto que voy de Cleopatra? ¡La reina! ¿Quién me da un cigarrillo? ¿Un cigarrillo? ¿Tienes tú? ¡Oh! ¡Qué maja! ¡Qué guapo! ¿Me lo enciendes? ¿Me lo enciendes? ¡Fumar es un placer genial, sensual! ¡Fumando espero al hombre que yo quiero! ¡Tras los cristales de alegres ventanales! ¡Mientras lloro, no el sol de loco lloro! ¡Porque flotando el humo me suele adormecer! ¡Tendida en la chaslón! ¡Fumar, llamar, llamar, ver a mi amante, solicito y garante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devanero, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sedientos de placer. ¡Pumar, llamar, 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 llamará! el humo de tu boca, anda que así me vuelves loca, corre que quiero enloquecer de pasión. Sintiendo este calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Sintiendo este calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Sintiendo este calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Sintiendo este calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Ah, pero me vienes a desnudar tan pronto. Déjame cantar un poquito. No, tú, hijo mío, ¿de dónde eres? Porque eres, para él es un apolo. ¿Qué guapo que eres? ¿Que eres también? ¿Eres de Criptana? ¿O eres de Nueva York? De aquí, de aquí. Se nota, se nota. Ay, qué bien, estoy cansada. Espérate, voy a reposar un poco. Oh, qué bien. Qué bien. Pero qué guapos hay aquí en Criptana. Qué hombres más guapos y más apuestos. Bueno, hijo, pues, desnúdame y voy a... No, hijo, pues, desnúdame y voy a... Todas las canciones son sobre el amor. Porque es precioso eso de estar enamorada. Y es un momento de la vida de una mujer, de la vida de un hombre estar enamorada. La mujer estar enamorada. Y luego, pues, tienes un fracaso. Pero el estar enamorada es lo más bello para una mujer como para un hombre. Voy a cantarles Lágrimas Lágrimas. Aunque tú me has dejado en el abandono, En vez de maldecirte con justo enojo, En mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a cantarle una canción. Os voy a cantar una canción que yo la cantaba de pequeña. Qué cosa más curiosa. Cuando yo estaba haciendo la película, Mi primera película de estrella, de protagonista, Empezó en boda con Fernando Ferran Gómez. Pues yo ya cantaba esta canción mexicana. El Bésame mucho. Pero sobre todo vereda tropical. Y me decía... Me decía... Bueno... Me decía Fernando... Ana, María Antonia... Cántanos la vereda tropical. Yo entonces tenía sólo 16 años. Era muy niña. Pues yo se la cantaba. Y a mi madre le encantaba la canción. Y yo tengo un recuerdo muy bonito de aquellos años. Con la canción de... Voy por la vereda tropical. La noche plena de quietud. Espérate, maestro. Que la emoción de la canción... Ha volado. Voy por la vereda tropical. La noche plena de quietud. Con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar. Se oyó cantar una canción. Canción de amor y de piedad. Con él yo fui. Noche tras noche hasta el mar. Para besar su boca fresca de amar. Y me juró quererme más y más. Y no olvidar jamás las rosas de ellas de frente al mar. Hoy sólo me queda recordar. Los sueños hacen sollozar. Y el alma sólo esperaba. ¡Ay! 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 ¿Por qué? Él se fue, tú lo dejaste ir, ver la trópica, hazle volver a mí, quiero besar su boca otra vez junto al mar. En la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amar. Y me juro quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y mi alma muere de esperar. Ay, ay, ay. ¿Por qué se fue, tú lo dejaste ir en la trópica? Más que volver a mí, quiero besar su boca otra vez junto al mar. Más que volver a mí, quiero besar su boca otra vez. Mi maestro, Armando, que llevamos ya 18 años juntos, trabajando. Hola, diles aló. Diles hola, que yo te enseño a hablar. ¿Cómo estás? Hola. Pues yo estoy muy bien, hola. Hola. Ya sabes que te quiero mucho. Ya lo sé, ya lo sé, picarón, ya lo sé. Este es un tango porteño que lo canto en mi película de mi último tango, Nostalgia. ¡Gracias! Alzo. Alzo. Las copas. Espera. ¡Ay, cómo estamos esta noche! ¡Nerviosísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es? ¡Uy! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo! Quiero emborrachar mi corazón para olvidar mi loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, pa' borrar antiguos besos, en los besos de otras copas. Si su amor fue flor de un día, porque caos es siempre mía, esta cruel preocupación. Brindo con una copa por los dos, para olvidar mi ostinación, y más lo rindo a recordar. Nostalgia. De sentirme abandonada, y pensar que a su lado, pronto, pronto, le hablará de amor. Nostalgia. De sentirme abandonada, y pensar que a su lado, pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo. Más vivir, desde mi triste soledad, me deja en las rosas muertas de mi juventud. Angustia. Angustia. De sentirme abandonada, y pensar que a su lado, pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, me recaen las rosas muertas de mi juventud. De sentirme abandonada, y pensar que a su lado, pronto, le hablará de amor. De sentirme abandonada, y pensar que a su lado, pronto, le hablará de amor. Tres canas. Tres canas. Como los muñecos en el mundo. Eso es. Como los muñecos en el mundo. Entre los paisanos y los militares. Me salen a diario, no los a mi diarios. Como monedores, vienen tras de mí. Ya todos los hago, que bailen así. Como los muñecos en el mundo. Como los muñecos en el mundo. Vamos a ver cómo suena la derecha. El... ¿Cómo los muñecos en el timpam pum? ¿Cómo los muñecos en el timpam pum? Pues tampoco estáis así muy alegres, ¿eh? ¿Cómo los muñecos en el timpam pum? Ahora el centro, ¿qué centro si no hay nadie? A ver, derecha, izquierda, como los muñecos en el timpam pum, como los muñecos en el timpam pum. Hay un viejo verde que lo traigo frío, ¿y para qué baile tiro del hilo? ¿Cómo los muñecos en el timpam pum? ¿Cómo los muñecos en el timpam pum? Hay un señorito de esos mariquitos, de esos que se pintan lunares y ojeritas. Que al verme en la calle, ir con seis o más, siempre dice a Isara que hace día ya estás. Cata, catapum, 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 alza para arriba, bolichinela. Cata, catapum, 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 como los muñecos en el timpam pum, como los muñecos en el timpam pum. Cata, catapum, 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 catapum. La canción perfidia que la canto en mi película La dama de Beirut Todas esas canciones las pusimos ayer ensayándolas porque no me las sabía Las tenía grabadas pero no las he cantado nunca personalmente Fue la primera vez ayer y hoy Perfilia, ¿verdad? Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran Y se va Mi bien Pregúntale si Dios ama Decirle Que te he dejado de adorar El mar Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto Llorar La perfilla de tu amor Te he buscado por donde quiera que voy Y no te pude hallar ¿Para qué quiero tus besos si tu boca ya no me quiere besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por donde quiera que voy Y no te pude hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios ya no me quieren besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí De mí Muchas gracias, muchas gracias Esta vez he equivocado también Dos canciones boleros Con unas letras de amor Me encanta el amor Yo te lo he revenido He encontrado en tu amor La fe perdida Y ahora Tiene mi vida una razón Yo no sé Si fue el embrujo de tus ojos Y él le dijo Y él le dijo a mi boca Róbanle el corazón Yo sé que los mil besos Que te he dado en la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado Y dicen que es pecado Querer como te quiero Quizás tengan razón Pero que ha de importarme Pero que ha de importarme Todo lo que me diga Si no te de olvida Que si es pecado amarte Yo seguiré pecado Yo seguiré pecando Porque lo he de negar Te seguiré queriendo Te seguiré besando Aunque me vuelva loca Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca Se me fue el corazón Se me fue el corazón Quizás tengan razón Pero que ha de importarme Todo lo que me digo Si no te de olvida Que si es pecado amarte Yo seguiré pecando Porque lo he de negar Te seguiré queriendo Te seguiré besando Aunque me vuelva loca Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca Yo te dejé en la boca Bueno y ahora para ustedes Muy ligera La violeta de la persona Para todos ustedes Para todos vosotros Mis manchegos de mi alma Como aves precursoras Como aves precursoras De primavera En Madrid aparecen Las violeteras Que pregonando Ahí va Parecen bolondrinas Que van piando Que van piando Llévelo usted señorito Que no vale Que no vale Más que un real Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Para que me voy a encontrar Los claveles Las clavelinas No llegan arriba Pero llega mi cariño Pero llega mi cariño Pero llega mi cariño Pero llega mi cariño Para todos ustedes Son sus ojos alegres Su faz y sueña Lo que se dice un tipo De madrileña De madrileña Neta y castiga Que se entornan Los ojos De cautelita De cautelita Llévelos de señorita Que no vale Más que un real Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Pa' lucirlo En el ojal Hola Aquí va una Hola Dos Gracias a ustedes Llévelo usted señorito Que no vale Que no vale Más que un real Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito A lucirlo en el ojal Cómprame usted este ramito 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 Cómprame su Cómprame usted este ramito Ale ya Pero hombre Can make Cómprame usted este ramito Loенного Cómprame usted este啦 ¡Ajá!